Enhorabuena El muro de los famosos Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Gracias Roby, pero mis ojos no Mirá estos ojos bellos, me muero de amor Mirá, Catarina David subió una foto de este príncipe hermoso Y estamos aquí pegando una miradita en las redes sociales El muro de los famosos, de verdad impresionante la foto Impresionante Hermoso, mirá la elegancia de este papajote Esto está comestible 100% Ahí está, mirá lo que es impresionante Hermoso, Sergito se llama, no Sergio se llama, Sergito Ahí está, dejando a todos los chochos en las redes sociales Mirá Alison Roca, modelo impecable Esto en la ciudad de La Paz para el Bomo Que también estuvo ahí con Alexia Viruez y compañía Mirá, tremendas fotografías de Alison Roca Un besito a Alison A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí tenemos a Catarina Barba que deja un proverbio Mirá, foto tremenda El make-up terrible, impecable ¿Cómo hacen para estar así impecables? Me gusta para ella, para Caterin ¿Quién más? Lorena Villalobos, mi amiga, cantante brutal Mirá, deja 13 años de matrimonio Ahí está con su marido Feliz aniversario Lindo canta Lorena Tuvo la oportunidad de cantar con ella alguna vez La verdad que tremenda Dios total, su marido también divino Así que un besote y que sean muchos años más Mi amiga Lucía Gala Siempre clavando fotos increíbles Mirá lo que es esta fotografía Se pasa viajando con unas fotos impresionantes La verdad que tiene muy buen gusto Esto es en el Reino Unido, en Londres Específicamente, tremenda foto de Lucía Gala Besote Que se venga pues a la tierra camba A ver, ¿quién más? Carolina Paz Rivero Mirá, dice Mi loco hermoso a vos Ya me cuesta sacarte fotos Entre paredes y no te quedas quieto Pero hoy posaste Y con una sonrisa que enamora Ahí está Samuel Arturo Saucedo Paz Mirá esos rulis Tremenda la foto También un me gusta para ella Ahí está Y para él, por supuesto Para el príncipe de la casa Jocelyn Toro Cuerazo, como diríamos nosotros Mirá Así quisiera estar yo Así quisiera estar yo Ahí está Relax total Por supuesto con un escrito Ahí un mensaje para todos sus seguidores Motivacional forever Mirá esta foto Laura Lafalle Foto de portada Tremenda foto Le clavó Laura Lafalle Qué bien que sale Laura en la foto De verdad Impresionante Sus labios Todo Perfecta Felicidades Un besote a Laura Que hace mucho no la veo Cariños a Laurita ¿Quién más? Último Pablo Uriarte Este músico Concertista Tremendo Mirá dice Grabación en vivo En el Centro Cultural Ronald Roa Tremendo Nos estuvo visitando En algún momento Así que bueno Lo esperamos muy pronto A este chico Muy talentoso Boliviano Tremendo Músico Concertista Cerramos el Muro Muro de los Famosos Ya pegamos una chusmeadita Vamos con ustedes chicos El Muro de los Famosos Enhorabuena ¿No hay trademarkos? La violencia Lo ensuaje Muro de los Famosos Muro de los Famosos Famosos